Amigues, consignas, saludos, todo lo que han dejado y que agradecemos un montón al 223-538-5438 que es el Whatsapp, al chat del stream del Twitch que ya lo vamos a estar leyendo y a arroba.radio.mdq en las redes sociales, en Instagram y en Facebook y a nuestros Whatsapp privados también, porque no, nos han llegado algún que otro mensajito Flor, todo tuyo Bien, vamos a arrancar